A esta hora se recuperan del hospital departamental de Nariño el soldado profesional Cristian Camilo Cubides del batallón Batalla de Boyacá, quien sufrió heridas en su pierna izquierda y en otras partes de su cuerpo, ocasionadas por la activación de una mina antipersonal. El hecho se registró en la vereda Esmeralda del municipio de Los Andes, Sotomayor, mientras se adelantaban confrontaciones con grupos armados que operan en la zona.